Ya, aquí tenemos dos hileras completas de colmenas destapadas, estamos colocando tratamientos para la parroa y no tenemos ninguna dificultad por el tema de pillaje, como verán no hay síntomas de pillaje. Tenemos las dos corrías enteramente abiertas, Pepe se encargó de esa pega, y como verán allá están los puntos de alimentación, aquí y allá, no se ve pillaje, están todos tranquilos, ni una abeja encima de las colmenas, queriendo pillar, y puede estar todo el día de esta manera, no les va a pasar nada, así que no tengan cuidado. Bueno, quiero mostrarles un par de colmenas, como están de reserva, como están de polen. Estas colmenas vienen de una polinización, de la última, la maradilla. Esta tiene un canal lleno de alimentos periculados, y este es el alimento fresco que está entrando, de las dos primeras anteriores ya alimentadas. Esta puedo dejarla aquí sin ningún problema, no le va a pasar nada, nada de pillaje, porque la abeja está ocupada, sin tener comida del tambor. Aquí hay más comida, y como verán, harta comida. Se podría decir que esta colmena está casi lista, para limpiarnos. Aquí se ve más comida, un poco de cría. A esto queremos llegar con toda la colmena, que quede bloqueada el alimento. Y mira, aquí se ve la entrada de Néstor, el tenso. Esa, el hiel que brilla. El hiel que brilla. El jarabe fresco, el hiel. Y esta colmena, como viene saliendo de la polinización, es obvio que tenga panales de cría. Lo que ya es poco probable cuando las colmenas se quedan en esta zona. Ves, todavía tiene cría percular, con un muy buen arco de reserva. Aquí se ve postura fresca. Es probable que la reina ande por ahí. No, no, no se ve. Aquí hay cría más, más fresca. Con cría recién calculada. Y aquí hay cría abierta. Con huevos, larvas, diferentes estadios. Y se ven, también, abejitas con algo de polen, que están entrando polen natural. Por ejemplo, aquí se ve una opejita con polen, polen color naranja rojizo. Aquí nos vamos acercando a la guarda. Esto es la guarda. Aquí se ve la reina. La reina nueva. Una reina italiana. Muy bonita, flaca. Y lo más importante es la reserva de polen. Y como verán, hay chorro. Es chorro de jarabe, no es chorro de néctar. Bueno, y aquí está el polen, polen de maravilla. Color naranja rojizo, naranja cobrizo. Polen de maravilla. Y aún queda el último panal de guarda, que también debería tener más polen. Claro que sí, ¿eh? Aquí vemos más polen. Polen de maravilla. Tenemos casi dos panales de polen. Más el polen que va a ingresar a esta zona. Y ya está en el polen, es probable que no sea necesario la alimentación suplementaria en cuanto al polen. Porque cuando uno hace alimentación con jarabe, la abeja, van a buscar polen al campo. Cosa que no ocurre cuando las polen están sin alimento y de hambre. Y aquí nos quedan zánganos. Aquí hay un zángano. Y así. Veamos otra polen. Esta que está regular. Esta que está regular. Esta está seca. Le falta que punten Néstor. Esta también está seca. Aquí se nota ya. Están que están guardando Néstor fresco. Les comento que la polinización de maravilla es un poco difícil. La maravilla entrega alto polen, pero muy poco Néstor. Con la que las colplenas vienen con mucha cría, pero con poca reserva. Pero ven, se ve aquí buena cantidad de cría, pero poca reserva. Aquí muchas crías naciendo. Más cría. Mucho más cría, porque van ganando peso las colmenas por la alimentación. Cría fresca. Cría abierta. Aquí está la guarda. También tiene conserva de polen. Aquí se ve el polen. Polen de maravilla. En este caso, uno puede, porque puede hacer lo siguiente. Uno, cuando tiene mucha miel, se hace con el mismo. Voy a hacer de esta manera. Si le pone la miel excedente, tiene colmena. De mayor cantidad a una de menor. Y el panal vacío se le coloca o le pega en posturas nuevas. Y así las colmenas quedan equilibradas. Veamos una última colmena más. Esta que también está en la colmena. Bien. Bien. Más cría. Un poco de zángano. Más cría. Postura fresca. Todavía se ven zánganos. Más cría. Más cría. Cría fresca. Cría postura nueva. La reina. La reina debe andar por ahí. No se la ha visto. Pero se ve. Muchas larvas. Con muchas jaleas. Excelente para un traslado de este panal. Muy, muy bueno. Aquí se ve más el polen. De que tanto hablamos. Y también tiene miel. Este gajo. Entonces se la ponemos. que tiene un poco de panal sanganero. Le tiramos para la orilla. Para que la abeja consuma la miel. Y el panal quede. Este quería mostrarle. Como verán. Las colmenas siguen abiertas. del pillaje no se ha sabido nada como les decía puede estar todo el día las colmenas abiertas y no le va a pasar nada absolutamente nada porque hay simulación de un flujo natural y las colmenas en esas condiciones se olvidan del pillaje lo que contrariamente uno piensa que con ese sistema podría generarse pillaje aquí las colmenas todas abiertas pero sin sin rastro de pillaje ahí se ven las colmenas por el frente se ven colmenas pecoreando a todo el chancho para los incrédulos quedan invitados cuando quieran llámenme y estoy dispuesto a recibirlo para cualquier duda consulta cualquier inquietud gracias 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 gracias